Una mujer identificada como Miriam Quirós perdió la vida minutos antes de las 7 de la noche de este domingo en el sector de las Juntas de Pacuar en Pérez Celedón. Según los detalles que se manejan sobre este caso, la fallecida viajaba como acompañante en un cuadraciclo junto a un hombre de apellido Fallas. Por razones que se investigan, el conductor perdió el control y se fue a un precipicio. Fue en ese momento que el cuadraciclo golpeó a la mujer, ocasionándole la muerte en el lugar. Al sitio se hizo presente la Cruz Roja y una unidad de bomberos, pero a la llegada poco pudieron hacer por Quirós, quien se conoció que era vecina de la zona de Platanares. El conductor fue estabilizado por la Benemérita y trasladado en una condición amarilla al Hospital Escalante Pradilla en San Isidro del General. El caso quedó bajo investigación. En lo que va desde 2019, ya son tres personas las que perdieron la vida en accidentes de tránsito en el Valle del General. Los tres por salirse de la vía. El primero, un hombre oriundo de Cartago que falleció en el sector del jardín tras perder el control de un camión. El segundo, un joven que pegó contra una cuneta en Barú cuando viajaba en motocicleta. Y ahora el caso de Quirós.